2 cargas puntuales de valores Q sub 1 igual a más 52 nanoblones ese es Q sub 1 Q sub 2 menos 91 nanoblones están colocadas como se muestra en la figura entonces la figura indica la posición de estas dos cargas puntuales la 1 Q sub 1 está ubicada en el origen 1 y Q2 y 2 y 2 está ubicada a 0.8 metros pero sobre el eje de la serie una fuerza externa una fuerza externa transporta un electrón desde el punto A entonces el punto A se encuentra aquí y está desde Q1 a 0.6 metros entonces aquí va a estar un electrón en el punto A en el punto A entonces repito una fuerza externa transporta un electrón desde el punto A hasta el punto B y el punto B se ubica en este sitio entonces el electrón se va a mover de A hacia B y las coordenadas y las coordenadas que dice sitio es 0,0 que se pide calcular calcular el trabajo calcular el trabajo en el electrón voltio calcular el trabajo en el electrón voltio realizado por la fuerza externa calcular el trabajo en el electrón voltio realizado por la fuerza externa una fuerza externa repito que se lleva que moviliza el electrón desde A hacia B ¿de acuerdo? entonces como yo tengo en el en el sistema dos partículas Q1 y Q2 fijas las estoy asumiendo que ahí están fijas Q1 y Q2 y una tercera partícula una tercera partícula como la del electrón que la movilizo con una fuerza externa de A a C a B no importa qué trayectoria porque hemos dicho si aquí estas cargas generan fuerzas conservativas como es la fuerza eléctrica entonces no importa qué trayectoria siga me interesa ahí de dónde parte a dónde llega y calcular las energías potenciales asociadas a cada uno entonces yo voy a calcular este el trabajo desde A hacia B como la energía potencial asociada que tiene el sistema en A porque ese es el punto inicial y luego con respecto al punto final recuerde que siempre el trabajo va a ser la energía potencial inicial menos la energía potencial final entonces como este es el punto de partida le pongo A y acá llego le pongo esa energía final ahora para poder calcular esto necesitamos saber cuánto es U cuánto es la energía potencial electrónica asociada entonces primero empiezo con A entonces si yo tuviese sólo dos partículas esas serían U1 y el electrón ¿cierto? entonces este yo voy a analizar la energía potencial asociada ¿cuánta energía potencial asociada existe allí? en A K por U1 por la carga del electrón ¿de acuerdo? ¿y qué más? dividido para la distancia que lo separa voy a llamar esa distancia R desde O hacia A desde O hacia A pero no es la única energía potencial asociada al sistema porque acá tengo otra partícula Q2 entonces aquí tengo Q2 yo olvido de esto Q1 aplico al principio de su proposición ahora la energía potencial asociada a dos partículas ¿cuánto es? digo más acá Q2 es esta con la que va a interactuar el electrón y dividido para la distancia que existe desde el punto vamos a llamar este A abrir C desde A a C entonces yo tengo que determinar cuál es la distancia que existe entre estas dos partículas y esta tendría que ser la energía potencial asociada cuando esta partícula esté en el punto A ahora yo cosa similar tendría que hacer el cálculo de la energía potencial asociada al sistema cuando esta partícula no esté aquí en A sino esté acá ahora en B la energía potencial asociada cuando el electrón está acá va a ser entonces la interacción de Q1 con el electrón entonces sería K Q1 el electrón y lo que varía es la distancia vamos a llamar esta distancia R desde O hasta D B y por último por superposición ahora me olvido de Q1 y veo la interacción entre Q2 y la posición final del electrón entonces eso sería Q2 por el valor del electrón y la nueva distancia que sería desde este punto que estoy llamando C a B ¿no? esa distancia B C ¿de acuerdo? entonces vamos a sustituir y a calcular vamos con U sub A K es 9 por 10 a la 9 U sub 1 que dije que es 52 por 10 a la es nano ¿no? menos 9 ¿de acuerdo? la carga del electrón que es 1.6 por 10 a la menos 19 y la distancia que es a ver damos O 0.6 metros esto es 0.6 metros dividido para 0.6 metros a ver y el signo veamos esta carga es positiva y la del electrón que es negativa entonces tengo que ir estableciendo como esto es me va a salir el producto negativo esta energía potencial del primer término ¿de acuerdo? ahora vamos con empecemos con el signo ¿verdad? Q sub 2 ¿qué signo tiene? Q sub 2 me decían que era negativo entonces como Q sub 2 es negativo y el electrón es negativo entonces eso va a ser positivo ¿no? acuérdense de el análisis de los signos en el Q valen los signos de la carga bueno y acá tendríamos entonces el producto K ¿qué más? Q sub 2 vale 91 91 dije ¿no? por 10 a la menos 9 que es nano colombia el valor del electrón que es 1,6 la carga ¿no? ¿y cuánto es la distancia? ¿la distancia que mide entre A y C? o sea entre este es A esta distancia ¿no? esta la encuentro por Pitágoras esta distancia esto que sería 0,8 esto que sería 0,6 la raíz cuadrada 1 1 exactamente a ver vamos a empezar esto sería 0,8 0,6 raíz cuadrada esto vale 1 así es bien y el segundo valor Q sub B hacemos el reemplazo 9 por 10 a la 9 Q sub 1 que vale 52 por 10 a la menos 9 la carga del electrón y en este caso la distancia entre O y B que es esta que también vale 1 porque esto es 0,8 al cuadrado 0,6 al cuadrado raíz cuadrada 1 signos como Q1 es positivo y el electrón esto es negativo siguiente término como Q sub 2 es negativo y el electrón es negativo esto es positivo y los valores que serían de K de Q sub 2 que es 91 nC y la carga del electrón 1,6 la distancia en cambio desde B hasta C o sea esta distancia sería 0,6 bueno entonces nos toca hacer ya los cálculos ¿cuánto sería el valor de U sub A y de U sub B? A este punto U sub A U sub B bien dado que la energía potencial en el punto A es 624 por 10 a la menos 18U y B que esto es 44 por 10 a la menos 18U ambos positivos entonces 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 si restamos ¿verdad? tendríamos 6.2 6.24 menos 144 esto por 10 a la menos 18U este valor sería el trabajo ejercido por una fuerza externa no es el trabajo debido al campo eléctrico sino el trabajo de una fuerza externa entonces me muevo de A hacia B entonces me da que esto es obviamente negativo ¿de cuánto será esta referencia? 27 27 37 37 punto 36 ya pero esto es una unidad Joules ¿qué es un electrón volt? esta es una nueva medida de energía o de trabajo que normalmente cuando los valores son pequeños se utilizan electrón volt entonces si yo tengo este 137.7 por 10 a la menos 18 Joules ¿sí? el factor de conversión es de que un electrón voltio es la energía que tiene un electrón ¿cuánto es la carga de un electrón? 1.6 por 10 a la menos 19 que se moviliza en una diferencia potencial de un volt entonces un electrón voltio es 1.6 por 10 a la menos 19 Joules entonces cuando yo utilizo esta conversión de unidad de que un electrón voltio es 1.6 por 10 a la menos 19 Joules me tocaría dividir para ese valor para poder convertir estos Joules a electrón voltios o sea en otra palabra esto dividido por 1.6 por 10 a la menos 19 entonces si hacemos esa división ¿cuánto me da el valor de 2 de B? 856 entonces el electrón voltio lo pongo así en la movilidad negativo esto me quiere decir que el trabajo producido por esa fuerza externa está siempre en dirección contrario a cómo se moviliza esa partícula es decir que la fuerza neta siempre para movilizarlo de A hacia B va a estar si el desplazamiento está hacia acá y este es el desplazamiento en la fuerza que yo haga para hacer eso va a ser siempre en oposición a eso porque me está dando valor negativo un trabajo negativo fíjense que este camino para calcular el trabajo a mi me resultó un poco largo porque yo utilicé el concepto de energía potencial asociada al conjunto y me tocó resolver toda esta operación